Con 5 unidades, Alejandra Guerrero Rodríguez fue la ganadora del torneo femenil Vera Menchik, el cual resultó sumamente disputado y parejo, ya que se dieron cita a las mejores ajedrecistas de la capital del estado y que fue organizado por Meagi y Bringas Chess en sus instalaciones de la Plaza Palmas. Mientras que los criterios de desempate colocaron en la segunda posición a Paola Guadalupe Cabrera González con 4 puntos, misma cantidad que cosechó quien complementaría el podio como lo fue Karol Herrera Zamudio. Guerrero Rodríguez en su primera partida se enfrentó a Miriam Castro Puente, quien regresó a los torneos tras una ausencia considerable y cayó en la partida frente a Alejandra. Posteriormente se midió a su alumna y capitana del conjunto femenil del Instituto Tecnológico de Durango, Janael Paola Martínez Alcalá, contra quien tuvo una disputada ronda y al final por su experiencia se impuso para sumar su segunda unidad. El pareo indicó que su siguiente oponente sería Isis González Castro, a quien le ganó el duelo. Otra dura oponente le tocó en la siguiente partida, su rival fue Paola Guadalupe Cabrera González en la cuarta ronda, a quien terminó imponiéndose en un duelo muy cerrado y parejo para sumar su cuarto punto y dejar todo para la definitiva, en la cual se midió a Valentina Burciaga Patiño, a quien le ganó el compromiso y terminar el torneo de manera invicta con 5 puntos. Fue así como Alejandro González Bringas, representante de la alianza conformada por Meagi y Bringas Ches, entregó premio sorpresa a las ganadoras. Valentina Burciaga Patiño concluyó como la mejor sub-20 del torneo, mientras que Jacqueline Sallava García Maldonado finalizó como la mejor sub-16 del evento. Finalmente, Sofía Alejandra Macieja fue la mejor jugadora sub-12, en el que cada una recibieron un premio sorpresa y les agradecieron su participación en este torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!